Prólogo En el nombre de Dios. Amén. Entre las muchas cosas extrañas y maravillosas que ha hecho el Creador está el que ningún hombre de los que hay en el mundo se parezca a otro en la cara, porque, aunque todos tenemos en la cara lo mismo, las caras mismas no se parecen. Puesto que en las caras, que son tan pequeñas, hay tantísima variedad, menos extraño es que la haya en las voluntades e inclinaciones. Por eso veis que ningún hombre se parece a otro en la inclinación ni en la voluntad. Voy a poner algunos ejemplos para que podáis entenderlo mejor. Todos los que aman y quieren servir a Dios, todos quieren lo mismo, pero no le sirven de una manera, sino que unos lo hacen de un modo y otros de otro. También los que sirven a los señores, todos les sirven, mas no de la misma manera. De igual modo, los que se dedican a la agricultura, a la ganadería, a la caza, a un oficio o a cualquier otra actividad, aunque todos hacen las mismas cosas, no las conciben ni las ejecutan de igual manera. Por este ejemplo y por muchos otros que sería prolijo aducir ahora, comprenderéis que, aunque todos los hombres sean hombres y todos tengan inclinaciones y voluntad, se parezcan tan poco en estas cosas como en la cara. Solo se parecen en que todos prefieren y a todos les gusta y todos aprenden mejor las cosas que más les agradan. Siendo ello así, el que quiera enseñar una cosa a otro debe se la presentar de la manera que crea que ha de ser más agradable para el que la aprende. Así vemos que las cosas difíciles no pueden entrar en las cabezas de algunos hombres, porque no las entienden, y, por no entenderlas, no se deleitan con ciertos libros, de modo que, por no gustar de ellas, no les aprovechan. Por eso yo, don Juan, hijo del infante don Manuel y adelantado mayor de la frontera del reino de Murcia, escribí este libro con las palabras más hermosas que pude, para poder dar ciertas enseñanzas muy provechosas a los que lo oyeren. Esto hice, siguiendo el ejemplo de los médicos, que cuando quieren hacer una medicina que aproveche al hígado, como al hígado agrada lo dulce, le ponen azúcar, miel o cualquier otra cosa dulce, y, por la inclinación del hígado a lo dulce, lo atrae así, arrastrando con ello la medicina que le beneficia. Lo mismo hacen con cualquier órgano que necesite alguna medicina, que siempre la mezclan con aquello a que el órgano naturalmente se haya inclinado. De esta manera, con ayuda de Dios, escribiré este libro, que a los que lo lean, si se deleitan con sus enseñanzas, será de provecho, y a los que, por el contrario, no las comprendan, al leerlo, atraídos por la dulzura de su estilo, no pudiendo tampoco dejar de leer lo provechoso que con ello se mezcla, aunque no quieran, aprenderán, como el hígado y los demás órganos se benefician con las medicinas que están mezcladas a las cosas que ellos prefieren. Dios, que es todo bondad y que favorece las buenas obras, tenga piedad y conceda su gracia a los que lean este libro, y hagan que aproveche al cuerpo y al alma, como él muy bien sabe que yo deseo. De lo que encontrar en mal expresado no eche la culpa más que a mi falta de entendimiento. Si, por el contrario, encontrar en algo provechoso o bien escrito, agradezcanlo a Dios, inspirador de todos los buenos dichos y buenas obras. Y pues hemos terminado el prólogo, de aquí adelante comienzan los cuentos, suponiéndose que un gran señor, el conde Lucanor, habla con su consejero, llamado Patronio.